No dicen que hay recuperación, recorte cero en la pensión. No dicen que hay recuperación, recorte cero en educación. Con la pasta que ganan los banqueros, el pueblo exige recorte cero. El 25 dice lo claro, recorte cero en la educación. No han copado, basta ya, recorte cero en sanidad. Ni un salario por debajo de mil, ni un sueldo por encima de los diez mil. Recortan pensiones a los jubilados, pero en Santander otro añito se ha forrado. Recortan subsidios para los pagados, pero ¿cómo gastan los señores diputados? Se han borrado, los han hipotecado. Y ahora, ¿dónde están los millones que han robado? Sin lucha no hay solución. Recorte cero es la solución. Sin lucha no hay solución. Recorte cero es la solución.